Hoy nos encontramos celebrando nuestra quinta parada, Estres Arte, y estamos aquí felices con todos nuestros niños de nuestro municipio, porque ellos están trazando sus sueños, están mostrando toda su habilidad artística, todo el talento que tienen, toda la parte artística que tienen ese talento. Tenemos bases donde van a cantar, tenemos bases donde van a declamar, hemos realizado un concurso maravilloso de cuentos que mañana será la gran final y la premiación de ese concurso de cuentos. Estamos explorando todas las habilidades de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, hoy es nuestra última parada, la administración municipal encabeza de mi esposo, Luzana Javier Sardu, aquí en el mío propio. Bueno, ustedes nos han ganado de felicidad este mes, su sonrisa, su cuello, verlos en familia, para nosotros es una clave verlos en cada una de las paradas. Hola preciosas, ¿qué están dibujando? Cuéntame, ¿qué estás dibujando ahí? Un paisaje. ¿Qué estás dibujando ahí? Un paisaje. ¿Qué es? Un paisaje. Un paisaje, maestrame, ¿qué son? Son montañas, un río, un árbol, una flor, sol y nubes. Queremos leer el de los más chiquiticos, que lo tituló el Festival de la Paz. Un paisaje. Había una vez en un bosque encantado, donde los animales vivían en armonía. Sin embargo, un día, una pelea. Entre los coqueros y los zorros, ¿saben por qué? Un paisaje. Un paisaje.